escribe la fracción generatriz para cada uno de los siguientes números decimales mixtos. Bien, para escribir esta fracción generatriz lo que debemos de hacer es tomamos el primer decimal que es 0,7555 y primero colocamos el circunflejo. Es decir, 0,7 y el 5 es el que está bajo el circunflejo. O sea, solo el 5 es el que se repite de forma infinita. O sea que esto es un número mixto, un número periódico mixto. Colocamos una fracción y colocamos 75, las dos cifras, menos lo que está sin el circunflejo, que es solo el 7. Debajo colocamos un 9 por el número que tiene el circunflejo y un 0 por el que no tiene. Operamos, 75 menos 7 es 68. 68, novenos. Esa de aquí es la fracción generatriz. ¿Podríamos simplificar? Sí, sí podríamos simplificar. Pero esta de aquí ya es la fracción generatriz. Es decir, que si nosotros, por ejemplo, con la ayuda de la computadora, hacemos la división de 68 entre 90, debemos obtener ese número decimal periódico mixto. Y si dividimos 68 entre 90, obtenemos 0.7555. Entonces, es correcto. Continuamos. El siguiente número que debemos convertir a fracción generatriz es el 2,13111. Escribimos primero el número periódico mixto, que sería 2,13, y el 1 es el que está en el circunflejo. Solo el 1 es el que se repite. Escribimos todo el número, obviando el circunflejo y la coma, sería 2,131 menos lo que no tiene circunflejo, o sea, 2, 1, 3. Sobre un número 9 por cada cifra con circunflejo y un número 0 por cada decimal sin circunflejo. Nos queda de esta manera. Ahora solamente nos resta hacer la diferencia, la resta justamente. Quitamos, por ejemplo, 10 a cada uno, aquí quedaría 2, aquí quedaría 0. Quitamos 100 a cada uno, aquí queda 0, aquí queda 1. Bien, quitamos 3, aquí sería 18, aquí sería 100. 2018 menos 100 es 1918. 1918 sobre 900. Teóricamente, esa de allí es la fracción generatriz. Nuevamente, con la ayuda de la computadora, dividimos 1919 entre 900, y nos debería generar 2,13111. Ahí está, 2,13111. Está bien el proceso. Continuamos con el tercer y último número. El tercer y último número es el, a ver un momento, sería el 1,5121212. Eso significa que ahora es 1,5, debajo del circunflejo colocaremos el 12. Comenzamos a escribir la función generatriz. ¿La función generatriz cómo la escribiríamos? El número completo, 1,512, menos lo que no tiene circunflejo, que sería el 15, sobre 2,9, porque hay 2 números, 2 cifras decimales con circunflejo y un 0, por la cifra decimal que no tiene circunflejo. Realizamos esa resta, quitamos 10, quitamos 10, quitamos 2, quitamos 2, 1,500 menos 3 es 1,497, sobre 990. Esa de allí sería entonces la fracción generatriz. Quiere decir, quiere decir que si yo divido 1,497 entre 900, 990, debería generarnos 1,5121212. Ahí está, 1,5121212. Así que está bien hecho. Bien, espero que este ejercicio sobre fracción generatriz y números mixtos, periódicos números decimales, periódicos mixtos haya entendido. Que sigas visitando el canal y nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau.